La Pastoral para los Medios de Comunicación Social y el periódico Buena Noticia presentan el resumen noticioso de nuestra diócesis de Orizaba. 9 de febrero del 2010 Dentro del marco de la Jornada Mundial del Enfermo, el pasado martes 9 de febrero al mediodía, en la Catedral de San Miguel Arcángel de Orizaba, se llevó a cabo la Eucaristía por los Enfermos, la cual fue presidida por el obispo don Marcelino Hernández Rodríguez y concelebrada por los pervíteros Javier Onofre Valeriano, quien es coordinador del curso introductorio y económico del seminario La Sagrada Familia, Eugenio Aguilar Ledesma, párroco de San Juan de Dios en Orizaba y Jesús Ignacio Barrón, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe Potrerillo. El obispo durante su humilidad mencionó a la Virgen de Lourdes, desde su aparición en la Gruta a la Pequeña Bernadette hasta la actualidad en que es utilizada por enfermos para sanar sus males físicos. Fue una celebración concurrida, gente de todas las edades se dieron cita. Al lugar se presentaron principalmente agentes de la Pastoral de la Salud, quienes recibieron el agradecimiento de nuestro pastor por su enorme labor con los enfermos. Ya que no es fácil lidiar con los enfermos y tenerles paciencia, tratarlos con amor, él también estuvo enfermo y necesitó de gente que estuviera a su lado para auxiliarlo. Mencionó, asistieron enfermos que incluso iban en sillas de ruedas, demostrando que no hay impedimento para poder escuchar la voz de Dios y saber que está a su lado con la enfermedad y que él es el único que puede ayudarlos, pues es Jesús el médico de médicos. Ese mismo día, la parroquia de San Sebastián Martínez en Tuxpanguillo hizo cambios de mayordomía en presencia del señor obispo de Orizaba, don Marcelino Hernández Rodríguez, quien en una solemne eucaristía de seis de la tarde, renovó el compromiso que tienen los mayordomos hacia su comunidad. Poco antes de celebrar la eucaristía, el obispo Marcelino en compañía del padre Alfredo Mazagua, visitó la comunidad de la exacienda de Tuxpango, en donde se están llevando a cabo los trabajos de construcción de la capilla dedicada al Santo Padre Jesús. 10 de febrero del 2010 Desde las 9 y media de la mañana del pasado miércoles 10 de febrero, dio comienzo la primera asamblea eclesial del año en la Casa de la Iglesia de la Santa Cruz, siendo el tema principal la renovación de la parroquia y el perfil del párroco. De esta forma, y con un itinerario que concluiría hasta las 18 horas, los párrocos, religiosas y fieles laicos representantes de los distintos grupos católicos, comentaron y plantearon temáticas sobre una renovada visión parroquial, enfocándose también en la misión permanente que nuestra diócesis de Orizaba está llevando a cabo. En relación estrecha con lo antes planteado, se expuso el cómo, en base a la experiencia misionera desde los decanatos y los subsidios para la misión, tocando tres vertientes de misión, diferente, continental y permanente. Finalmente se realizó una evaluación conclusiva sobre los trabajos hechos y pastorales que integran el plan diócesano-eclesial. Manténgase informado semana a semana por este sistema informativo. La Pastoral para los Medios de Comunicación Social y el periódico Buena Noticia presentan el resumen noticioso de nuestra diócesis de Orizaba.